No se tira Vision por eso, yo bravo nomas Yo quería que me toque cuando termine todo puto Imaginate un triangular de Scratch Grandes, serie Tiene que ser como el quinto escalón de ida sola para mi Pero sigues filmando pelotudo Si, si estoy filmando hermano, pero tiene pieza ¿Qué querés que grabe? Dale Alto tatuaje de Colón La verdad que la rima la hago trágico Porque vos sabés que vos sos un fanático Ey, soy Metabolismo y mi rap es como el Metabolismo Porque está creciendo muy rápido Hermano, vos sabés que te gastaba No podés competir conmigo hermano, te lo hicierabas La verdad que no estoy, vos no aguantaba un round Vos sos Nokia, nada que ver Pero te dejo conectado hermano, vos sabés que te sostengo La cuando vos sabés que te sostengo Pero igual Porque sabés que en la rima tengo nación Contra este guacho conmigo no tiene comparación Pero igualmente hermano no es la canción Pero vos sabés que en la rima es buscando la canción La de Yuki, te dice sorry Pero igualmente hermano, vos sabés que eso es la serra y ori Nada que ver pero igualmente la flasheo La segunda te respondo y después te noqueo Porque sabés que te golpeo ¡Oh! 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 WM Date cuenta, te sigo al borde de un habismo No tengo goces encima, solamente tengo metabolismo Date cuenta que me dices fanático Me dicen que如果 canto shots in vivo y vos decís que no decís nada Date cuenta, las palabras se me van, empieza a intercalar Tengo lírica mental, solamente verbalidad Estoy remotamente pero este pelotudo no me pudo inspirar No tengo nada Date cuenta que te miro de frente Vine a ... ...operante, Pete to cellphone ¡ahhh! No encuentro mi oponente, atentamente No tienes que escuchar Me dicen en lo que el que me ven cuando parto instrumental Vos sabés que no podés cuando me quedás en cero cuando entro en el track Sabiendo que vivo suspiro mi rap Vos solamente te drogás con droga y yo me robo con hipo y un poco más de mentalidad Sabes donde vivo y tiro toda la herida y esta verdad La guitarra ahí El rap la pone Don mueve el asalto y asaltamos como al capone Como el pacino Me diciendo cor neón y yo soy tu fucking padrino Vengo y ya te empiezo a disparar Te disparo con balas de freestyle Para que te puedas inspirar Porque no tienes de ese nivel para matar ya Sabiendo que te quedas en cero cuando entro en el track Te digo mi verdad Te quedas entero y yo me llego a la final Vengo y empiezo a arrasar No me conoce nadie pero vengo a marcar mi nombre en lo que es que me ven Sabiendo que solamente tengo intergalando al cien por cien Y viene y te interesa en ser un poco más Y mientras todo no agita y me dicen el número one Vengo y a vos putas ya te mato Date cuenta que yo soy el mismo Y vos sos el novato La verdad que no me compito Porque sabes, guachillo te derrito Por decir que representas asaltos Si vos con ese rap no llegas ni a dos pasitos Pelotudo hoy te vas en la primera No pueden hacerlo porque mi rap se desespera Pero igualmente el lugar de tono Vos sos el padrino pero por la cabeza que arrancó Pelotudo, vos sabés que en esto te dejo un nudo Me parece un estornudo Pero igualmente lo mato Porque vos sabés que en esta mierda no resacto Pero igual vos sabés que te mata No pueden competir conmigo cuando te saca y te derribata Pero igual el flow potente que viene la gente ¡Tiempo! Esto es réplica ¡Oh, baby! ¡Escurado! ¡Oh, baby! ¡Tres! ¡Uno! Una mega réplica ¡Ey! Acétalo que ahora mismo acuera que yo Código vs Papo ¡Oh, baby! ¡Oh, cranes! ¡Cantino! ¡Vale, cranes! ¿Qué te hicieron, favor? Y la verdad Que en esta mierda vos sabés que no te comprendí Pero igualmente Vos sabés que te morís con esta fluidez ¡Pero es eso! ¡Eso me parece que vos no lo entendés! Y a vos te para la chuta Pero te dejan salir por la cara que tenés ¡Pero duro! ¡La venta es tu hermana! Vos sabés que puedo hacerlo Me parece que te flashean hasta mañana Pero igual En esta mierda yo te opaco Vos decís que te drogas, pelotudo Si con esa cara te pega el tabaco ¡Ja, ja! La andás flasheando viendo Barney Pero igualmente, hermano Vos sabés que sos más descanso que el Guarni ¡Igual! Vos sabés que en esta mierda Es que no diría Que te dan pelotudo Que va a comprar droga a la droguería ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si no andás tocando un progeno! ¡Qué, po! ¡Va! 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 Por eso yo vengo, yo la rimo La chuta no me para A mí yo paro a la policía Porque soy testigo De la puta droga Que nadie me puede parar Habla de la droga Pero jamás puta la pudiste comprar Soy de buena bicentenario En ese barrio me he criado Mando y me puede frenar Soy un Ferrari Que nadie lo puede arrancar Sabiendo que sigo Que nadie me puede mirar Date cuenta Que tengo esta derrota Dice que hoy colecciono la cabeza Pero vos cocinó la cabeza De esta chota Viene la puta Que ya te mata Te pito a bizarrear Date cuenta Tengo elegancia Cuando me pongo a improvisar Sabiendo que yo vengo Y me contagio con la instrumental Vos solamente te contagias Con cuando todos estos pelotudos Que no saben improvisar Vengo Y ya no pasa nada Ya pude acordar Date cuenta Dice oh Pero la empiezo a agitar No digo nada Y lo vengo a demostrar Dice del asalto Pero en el asalto Jamás te pudieron llamar Vengo ¿Quién se anima a tirón de bicks? Trabajo ¿Cuántos competidores quedan? 38 4x4 4x4 48 ¿Quién se anima a tirar un bicks? 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 Tengo la sensación, date cuenta la palabra que lo saci con el corazón Tengo tonto aguante que soy de Fonabi, sabiendo que yo mismo soy de unión Vengo y ya te mato, tengo el aguante, date cuenta solamente tengo paso de jika De flow, de mutante, no lo pienso intercalar Habla de no sé qué mierda, pero la gota no lo pude encontrar Me pregunto para qué crack me trafita acá, solamente no encuentro oponente, no lo puedo encontrar No tiene lírica ni verbalidad, no tiene mentalidad, solamente quiere bizarrear Habla del pito, solamente yo la rimo, la cuenta lo mato y este puto lo asesino Sigo y nadie me frena, solamente soy guacho, una niña careta La verdad que soy, te destruyo la mente, porque para rapear hermano tengo el componente Te voy a decir, ¿por qué me trajiste acá? Te trajo acá para demostrar que es santa, todo toma y pinta fuerte ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Yo tengo rapido, rapido, me parece que yo soy un suristán Pero no podés rapear, porque vos venís acá, pero sabés que el cráneo te va a humillar Pero igual, vos sabés que con el beso de mí Vos sabés que con el beso de mí, vos sabés que intercalado Vos estás emocionado, vení de santa fe, yo también vengo de santa fe El rap está en todos lados, vos igual me pongo el mal Sabés que yo me pregunto, sé que este bebé me ya te gano ¡Con dejás de rirte, aunque soy un pantrite! Con Guarni fui capaz de robar y perdiste Mierda, mi madre Corre Warmi, no? Que yo si me voy a correr Warmi 1, 2, 3, 2, 1 Volé, volé, volé